Mire, yo quiero comentarle, la verdad tenemos toda una vida dentro del partido. Nos ha tocado desde andar colgando propaganda para apoyar a diferentes candidatos, tanto a gobernadores del Estado, tanto a diputados federales, presidentes municipales. Y bueno, en últimas fechas nos tocó apoyar y coordinar la campaña del ingeniero Rubén Escajeda como candidato a diputado federal por el tercer distrito. De igual forma, nos tocó apoyar la coordinación de la campaña del profesor Oscar García Barrón también como candidato a diputado federal por el tercer distrito. Trabajo hay suficiente, vamos a esperar todavía un poquito más los tiempos y las formas que marque el partido a ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero bueno, estamos esperando que el partido haga sus trabajos correspondientes y su servidor está listo para cualquier llamado. Mire, yo quiero comentarle lo siguiente. Ahorita, y lo hemos dicho, esta elección es una elección no igual que las demás. Es una elección que tiene que ponerse mucho cuidado de las personas que van a representar nuestro partido en los diferentes distritos y diferentes presidencias municipales. Tenemos que reconocer que hay competencia y que hay jugada, por eso debe de mandar a las mejores mujeres, los mejores hombres a contender para poder salir victoriosos el día 4 de julio. Pero afortunadamente tenemos un buen candidato, el compañero contador Jorge Herrera Caldera, que yo sé que es una gente que tiene carisma, que la gente lo ve bien y bueno, vamos a hacer trabajo.